Cumbia, cumbia, te lo dice, atrapante, dale Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano Si no te excea no te exceo y si no llama no llamo Pero ya es igual, estamos de muerto en un juego Donde somos prisioneros, del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé, me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo, de solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo, que tú eres para mí y yo soy para ti Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano Si no te excea no te exceo y si no llama no llamo Pero ya es igual, estamos de muerto en un juego Donde somos prisioneros, del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé, me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo, de solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo, que tú eres para mí y yo soy para ti Que tú eres para mí y yo soy para ti Que tú eres para mí y yo soy para ti Que tú eres para mí y yo soy para ti Que tú eres para mí y yo soy para ti